Bienvenidos a un programa más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el INSS. En esta ocasión les hemos preparado una emisión especial para hablar sobre un formato teatral que actualmente tiene mucho auge en la escena mexicana. Me refiero a Teatro en Corto y Horizonte Iberoamericano contó con la visita de la licenciada en Ciencias de la Comunicación Aminta Uribe León, quien se dedica a la representación artística para hablarnos acerca de lo que envuelve a todo este exitoso concepto. Hoy en Horizonte Iberoamericano nos visita la licenciada en Ciencias de la Comunicación Aminta Uribe León, representante artística con quien vamos a hablar de un concepto teatral que en los últimos años ha tomado mucha fuerza en este ambiente, específicamente en la Ciudad de México. Me refiero a las obras en corto. Muchas gracias Aminta por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Oye, pues me gustaría que empezáramos con el concepto de estas obras en corto. ¿Me podrías explicar un poco qué es? Sí, fíjate, microteatro como tal, nace en España en el 2009, es como, o sea, inició por la necesidad de los actores, una crisis económica que vivió España, de crear su propio trabajo independiente. Entonces, a raíz de eso, llega a México y después se expande a Nueva York y ahorita también está en Miami, y en México, por ejemplo, ya tenemos en Veracruz y en Puebla. Entonces, a raíz de esto, también salió teatro en corto, que es como, o es otra casa, otro concepto. Ahorita también ya está teatro exprés, que es un poco lo mismo. O sea, es como parecido, pero, o sea, les fue tan bien y fue, o sea, fue creciendo, que lo fueron ampliando. Entonces, es por eso que llega a México y te digo con diferentes conceptos, porque, por ejemplo, microteatro, son obras que hablan de un solo tema, ¿no? Son diez obras o trece obras, pero todas referente al mismo tema. Teatro en corto, por ejemplo, son igual las diez obras o las quince obras, pero con temas diferentes. Y ahorita teatro exprés son cuatro obras, pero todas que tienen que ver con un libro, por ejemplo. O sea, digamos que es la raíz de obra en corto. Bueno, igual esos son como requisitos, porque cada obra tiene que durar entre quince y diecisiete minutos. Entonces, el concepto es, llegan a una casa, ¿no? O sea, bueno, en España remodelaron, de hecho fue un prostíbulo, lo remodelaron, y pusieron diez cuartos diferentes. Entonces, en cada cuarto había una obra, y esa obra duraba entre quince y diecisiete minutos, supuestamente, o lo hacían como en un espacio de quince metros cuadrados, y como que la idea era que fueran solamente quince espectadores, ¿no? Entonces, entran las quince personas y ven una obra en quince minutos. O sea, salen de un cuarto, entran a otro. O sea, entonces, en un día te da chance de ver tres o cuatro o cinco funciones en este sentido del mismo tema. Y te digo, entrate un corto, pues ya ves de diferentes temas. Y ahorita que acaba de empezar Teatro Express, esos nada más se refieren a un solo libro, y hacen como diferentes puntos, diferentes cuartos. Sí, o sea, todo en chiquito, por decirlo así. Todo en chiquito, exacto. Ay, súper bien. Y, bueno, ya me contaste cómo surgió el concepto en España. El sistema de trabajo para montar esta obra, ¿cómo es el sistema de trabajo? Se juntan ahorita creadores. Obviamente, ya Microteatro lleva alrededor de diecisiete temporadas. Teatro en corto lleva once, me parece que están ahorita en la onceava. Y Teatro Express, bueno, esta es la primera que, de hecho, está ahorita, termina finales de noviembre. Pero, o sea, la idea es que tú, por ejemplo, como guionista, como dramaturgo, Microteatro lanza una convocatoria. Entonces, por ejemplo, esta vez es, no sé, vamos a hablar por dinero. Y entonces, tú escribes una obra sobre dinero y, obviamente, vas, la metes a la convocatoria, hacen la selección y, bueno, si quedas, está increíble. Y ellos también te pueden apoyar o no, porque igual si tú escribes y tú tienes como tu equipo, si ya sabes, o conoces un director o conoces un productor y todo eso, ya puedes tú armar tu equipo. Y si no, ellos también te apoyan. Y en Teatro en Corto es más bien como un poco de, nos juntamos, o sea, un grupo de amigos, hacemos la obra, la armamos y la presentamos. Ahí es un poquito más difícil porque, como no es un tema en específico, compiten muchísimo. O sea, porque llegan de todos los temas y llegan de diferente género. Y entonces, pues, es obviamente la selección y si se quedan, está increíble. Oye, ¿y cualquiera puede participar o tiene que ser alguien en específico? No, cualquiera. Cualquiera. Microteatro sí abre una convocatoria y avisa y con tiempo y, obviamente, tienen requisitos. Entonces, digamos como que microteatro es un poquito más formal en cuestión de, como es un solo tema, tiene un poquito más de requisitos. Obviamente, las obras, cuando tú las metes, ya tienen que estar, este, ya debe tener un autor, ya debe tener, o sea, debe estar registrada. Sí, claro. Debe ser temas inéditos. Eso es súper importante. Entonces, o sea, cualquier, ya sea que sea microteatro o teatro en corto o cualquier, este, uno de, cualquiera de estos sistemas, tiene que ser una obra inédita, ¿no? Y debe traer, obviamente, todos los, todos los pasos. O sea, ya, o sea, tiene que ser en 15 minutos, principio, este, nudo y desenlace, ¿no? Y con todos los datos, con tus datos, con los datos del autor. Si ya tienes equipo de producción también y eso ya lo metes. Pero cualquiera puede participar siguiendo esos requisitos. Sí, claro. Oye, ¿y qué tanto ha aportado este concepto en la dramaturgia? Yo creo que ha aportado mucho. O sea, para los guionistas, para los escritores, yo creo que es como un, un poco, un reto, ¿no? Porque obviamente tienes que contar una historia en 15 minutos. O sea, donde obviamente debes de, de, de meter a los, a los espectadores, este, en, o sea, en el nudo, ¿no? En tan solo 15 minutos. Entonces yo creo que es como si, como si escribieran un cuento, pero tienen que, o sea, ponerle así el drama hasta arriba a los 5 minutos. Porque si no ya se te cayó la obra, o sea, ya no, ya no hay forma. Entonces de alguna manera para ellos yo siento que debe ser como un reto y es algo súper interesante. Porque tienes que, o sea, tienes que entretener al, al espectador en esos 15 minutos. Sí, es muy difícil entretener a alguien en 15 minutos, como tú dices, como toda una película en 15 minutos, ¿no? Exacto. Como resumido y que entretenga muchísimo a las personas. No, y además darle el espacio al actor también que pueda interpretar. O sea, si es un drama que pueda llorar, si es comedia, también darle espacio porque la gente se ríe y de pronto, o sea, cuando la gente se está riendo, no está escuchando si el otro actor está hablando. Entonces sí tienen que también guiarse sobre eso. O sea, si es comedia, darle espacio a la gente que se ríe. Si es drama, por ejemplo, darle también el espacio al actor para que durante ese tiempo, ¿no? Incluso, o sea, porque yo he visto obras en las que los actores tienen que llorar, entonces que se concentren en 15 minutos sí está difícil. Porque además, pues son de jueves a domingo, entonces tienen que estarlo repitiendo y 15 minutos es muy poquito tiempo. Entonces yo creo que es un reto para los guionistas poder hacer eso. Oye, ¿y al público los han hecho llorar así en 15 minutos? Sí, a mí sí me tocó una vez en una obra que la gente, o sea, es que de verdad, cuando es una, sí son como muy seleccionadas las obras. Y cuando es una obra que de verdad es como muy entrañable, la gente sí, o sea, sí ha llorado. O sea, sí me ha tocado ver llorar y me ha tocado también que salen y salen súper enojados porque no era lo que querían. O que, por ejemplo, se la pasan los 15 minutos riéndose y así que ya no pueden. O sea, me ha tocado un poquito de todo durante estas temporadas las que he podido ver. Sí, qué interesante, ¿no? Que la gente en 15 minutos pueda sentir tanto. Sí, la verdad es que sí. ¿Y cuáles son los requisitos para que funcione una de estas obras? Pues justo eso, o sea, yo creo que sea una obra en la que te meta desde los primeros minutos, ¿no? O sea, que sepas de qué están hablando, si es a lo justo, si es una comedia, o a lo mejor saber si están hablando de una familia o si están hablando de una pareja. O sea, debe tener como súper bien marcado estos tres temas, que es el principio, ¿no? El progreso dramático, que es como todo el nudo y todo eso. Y el final, o sea, porque también es súper importante que no te corten de pronto la historia porque dices, oye, pues quiero saber qué está pasando. Porque tan, o sea, te metes, es un espacio súper chiquito, es un cuarto, lo tratan de hacer más o menos como de 15 metros cuadrados. Ya ahorita, o sea, por las circunstancias, o sea, por la locación y todo eso, pues no están tan estrictos en ese sentido porque además la gente no cabe. O sea, entre que la escenografía y los actores a veces son dos, a veces son diez, o sea, dependiendo la historia. Entonces, este, yo creo que, o sea, eso, que tenga súper, súper bien cimentado estas tres cosas, o sea, el principio, el progreso dramático y el final, es como la base para que se pueda desarrollar. Sí, porque si falta alguna de estas, pues el público se aburre o no le gusta la obra. O no se mete, porque, o sea, es tan poquito tiempo que de pronto así de, ay, ya se acabó, o ay, no, es que no me di cuenta de... O que andan en el celular ni se dan cuenta. Ajá, también pasa eso. Sí, incluso también, este, es como tan, tan poquito tiempo que a lo mejor no te das cuenta que tienen una escenografía increíble, ¿no? Y hay otras obras que también hablan mucho, o sea, entras y ves el cuarto así con la escenografía padrísima y ya te atrapó, nada más con eso. También depende de la historia y de qué vayas a contar. Ya sé que me mencionaste lo de los tres, ¿no?, de cómico, drama, etcétera, pero ¿hay algún tema así principal o específico o varía o es tema libre? No, como te decía, microteatro, o sea, se caracteriza porque desde la primer temporada tienen un tema, o sea, cuando lanzan la convocatoria, lo que te decía, por ejemplo, así de, bueno, ahora vamos a recibir solamente guiones de amor, ¿no?, más bien libretos, ¿no?, de amor, o a lo mejor este va, la siguiente temporada va a ser por dinero y la siguiente temporada va a ser por música. Microteatro sí es así, entonces está padre porque tú ves una, o sea, bueno, puedes ir una tarde, ¿no?, porque además son seis funciones, este, al día, entonces puedes entrar de un cuarto a otro y ver diferentes historias sobre un mismo tema, entonces también está padre porque dices, ah, bueno, pues los de la sala uno lo abordaron a través de la comedia, ¿no?, este, la música y la comedia, o sea, puede ser algo súper chistoso, pero entonces a lo mejor te vas a la sala nueve y es una tragedia así gigante, ¿no?, pero al final están hablando de música, ¿no?, o incluso, por ejemplo, ya ha tocado que es como terror, entonces también está como interesante ver un mismo tema en diferentes, en diferentes géneros, y por ejemplo, teatro en corto, no, o sea, teatro en corto lo que ellos quisieron hacer es hacer justo el espacio, ¿no?, para que la gente pueda ver teatro, pero aquí no les importa el tema, o sea, te metes a la sala uno y a lo mejor están hablando de un, este, no sé, de un divorcio, te metes a la sala dos y entonces están hablando de una pareja gay que tienen problemas, ¿no?, y a la sala tres y de la familia y la sala cuatro están hablando del dinero y así, entonces es como diferente, que se llega a repetir de pronto el tema, ¿no?, pero, pero al final son historias diferentes, temas diferentes. ¿En general varía? Ajá, en teatro en corto, y, o sea, por ejemplo, ahorita lo que te decía de Teatro Express está como interesante, de hecho lo están haciendo, creo que ella lo está produciendo, la señora Silvia Pasquel, y lo está haciendo en el foro, en su foro que está en la Condesa, este, ahí por ejemplo, son, ahorita son cuatro cuartos y son cuatro monólogos sobre, o sea, que hablan sobre el asesinato, pero todo se basa en un libro, entonces lo que hicieron es que con el libro, ¿no?, partieron esas cuatro historias y este, y adaptaron el libro a cuatro monólogos, entonces Teatro Express va a hacer, va a hacer eso, y lo que me decía ella, platicando, que es que quiere como buscar a autores mexicanos, o sea, que tengan libros, pero que sean mexicanos, y poder adaptar esas cuatro, o cinco, o seis monólogos, o seis historias que se basen solo en el libro, entonces aquí es, por ejemplo, si conoces el libro, pues a lo mejor te la pasas muy bien, porque pues vas a saber, o vas a ver un poquito de lo que leíste, y si no lo conoces, pues igual a lo mejor también te dan como ganas, y puedes, o sea, puedes verlo interpretado, y ya, igual tú lo buscas después y lo puedes leer, ¿no? Sí, igual tienen que adaptar, pues, el libro, que en realidad es largo, a 15 minutos, ¿no?, dices, o en cuanto es el Teatro Express. Sí, también, son 15 minutos, pero sí, o sea, lo que hacen ellos es como dividir el libro, o sea, lo dividen como, digo, en este caso, en cuatro, este, en cuatro partes, y son cuatro monólogos, y hasta donde sea, yo vi uno, porque tengo una, mis actrices está ahí, este, fue la única que vi, porque no me dio tiempo de ver a las demás, pero son como asesinatos, todo habla de asesinatos, y son cuatro mujeres que están contando parte de lo que vivieron. Qué interesante, ¿eso está ahorita, no? Eso está ahorita, y termina, creo que, creo que se van todo en noviembre, y termina la última semana de noviembre, y es de jueves a domingo. Y hablando de los actores, ya que tenemos este tema, ¿cuál es el perfil que tienen que llevar? Pues mira, eso es como interesante, porque como tal, no, no, yo creo que no tienen un perfil, por ejemplo, yo que represento actores, que tengo mucho contacto con ellos, y que constantemente les estoy buscando, les estoy buscando trabajo, realmente no es como que el actor tenga alguna característica, sino que, de verdad, una, tiene que ser actor, ¿no? Y este, y tiene que saber, o sea, interpretar, porque lo que te digo, o sea, son 15 minutos, entonces en 15 minutos tiene que tener todas las emociones que el director le indique. Aquí también es súper importante la dirección, como en todos, o sea, en todos lados, ¿no? O sea, si tienes un buen director, entonces prácticamente, este, el actor, o sea, el actor siempre es bueno. Pero, lo que es interesante aquí justo, es que como son 6, son 6 funciones al día, entonces son 15 minutos, descansan 10, y luego 15 minutos vuelven a descansar 10, aproximadamente, este, pues sí, debe ser un actor que esté como súper entregado, que sepa manejar emociones, yo creo que es, o sea, es eso, y por ejemplo, yo a mis actores siempre les digo que es como el mejor ejercicio que pueda tener un actor, porque además tienes al público como estamos nosotros, o sea, incluso en algunos momentos interactúan con ellos, o se vuelven como parte también de la, de la obra el público, entonces, es como el mejor ejercicio que puedan tener, el mejor taller, o sea, le digo, aparte están trabajando, les están pagando, o sea, siempre les digo, tómelo, o sea, si no, si a lo mejor si no lo quieren ver por, este, monetariamente, porque la verdad es que también es un, es algo como tan accesible al público y tan chiquito, y este, que tampoco es que ganen millones los actores, ¿no?, pero sí, digo, es como el mejor taller que puedas tener como actor. No, aparte lo disfrutan, ¿no? Sí, sí, ¿no?, y aparte, o sea, por ejemplo, para las niñas, las fans, bueno, o sea, se vuelven locas, porque los tienen de verdad así, o sea, en un cuarto así chiquitito, pues, o sea, los tienes a tu actor enfrente, ¿no?, a tu actriz. Sí, sí, y hablando del público, ¿qué tanto beneficio tiene esta, bueno, todo lo que me has platicado, en cuanto a la obra, pues, o sea, ¿cuánta gente va, ha tenido éxito, no tanto? Sí, yo creo que, yo creo que sí, este, o sea, sí ha resultado, porque yo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el teatro, tuve la oportunidad de trabajar en algún momento, este, con el señor Morris Gilbert, que, pues, es uno de los mejores productores de México, y de verdad que desde ahí yo me enamoré así profundamente del teatro. Entonces, yo soy una persona que me gusta ir al teatro y que de pronto digo, híjole, está carísimo, pero bueno, me dan muchas ganas de ver esta obra y voy. Pero desafortunadamente en México, o sea, no tenemos la cultura de ir al teatro, o sea, yo tengo muchos amigos que nunca van al teatro, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando les he presentado estas opciones, porque, o sea, siempre tengo como pretexto, oye, vamos a ver uno de mis actores que está en tal obra, entonces, la verdad es que les gusta mucho, porque unos, o sea, no tienen paciencia, a otros, por ejemplo, no les gusta porque piensan que todo es musical y no les gusta lo musical porque se aburren, o porque está así súper caro y no quieren pagar tanto. Entonces, cuando me han acompañado así, les gusta muchísimo, porque obviamente lo que te decía, ¿no? Sales de un cuarto, vas a ver, vas, bueno, entras a otro, en el mismo tiempo que tú te sientes a ver una obra normal, puedes ver cuatro o cinco obras diferentes con diferentes actores. Entonces, yo creo que eso hace que a la gente le interese un poquito más, además de que están muy accesibles los precios. Entre estos tres varía, ¿no? O sea, creo que 10 o 20 pesos el costo de cada boleto, pero, por ejemplo, siempre tienen como una ganancia, te arman algún combo para que pagues menos o algo así, entonces yo creo que sí ha beneficiado para que la gente pueda ver teatro y que también, o sea, vean que no es como ni algo tan caro, ni algo tan fuera de lo común, ni algo para determinada sector de personas, o sea, es para todo el público, para el general. Llama la atención, ¿no? Que sean 15 minutos y que tengas como la opción de ver varias obras en un mismo lugar. Este, claro, eso acercó muchísima gente, ¿no? Sí, sí, es lo que te digo, o sea, a lo mejor los que no tienen mucha paciencia, o sea, si de 15 minutos ya se acabó, entonces tú decides si te metes a ver a otra o si ya con esos 15 minutos te bastaron y al final, pues el teatro es cultura, entonces de alguna forma están, este, pues están conociendo esta parte. Sí, claro. Y, oye, entonces este concepto llegó para quedarse. Yo creo que sí. Digo, ya, microteatro tiene 17 temporadas, ¿no? Teatro en corto que empezó poquito después tiene 11, justo está saliendo ahorita Teatro Express. Me acabo de enterar que van a ser, tienen ya como dos propuestas de algo, es un concepto que hicieron en Nueva York, que es una obra que lo hacen en una casa o en un lugar donde hay varios cuartos y que en la misma hora te va llevando a diferentes cuartos, pero, o sea, este es como la misma historia. Entonces, de alguna forma están como que jalando conceptos diferentes de teatro que al mismo tiempo yo creo que para los actores se están generando trabajos entre directores y productores independiente, no están esperando que obviamente alguien ya con un nombre o con alguna televisora o algo así les estén llamando, ¿no? Entonces, a lo mejor entre un proyecto y otro pueden armar esto. Entonces, yo creo que sí se va a quedar y van a seguir trayendo más este, o si no trayendo, pues creando más espacios por el estilo. ¿Quieres agregar algo más para nuestro público de Horizonte? Pues nada, que vean teatro y consuman teatro, porque de verdad a los actores, o sea, los tienen en vivo, no hay, es como una entrevista, o sea, como ahorita, ¿no? O sea, no hay como de corte y vuelve a repetir, o sea, la función que vean siempre va a ser diferente a la de mañana y a la de ayer, o sea, porque todo, o sea, es en vivo y es cuando a los actores les gusta muchísimo, los sufren también, entonces yo creo que es como que muy importante que se den la oportunidad de ver teatro, ahorita ya tenemos muchas opciones, ¿no? Eso, que sigan, que sigan a todas estas opciones y pues que apoyen, que apoyen el teatro, que consuman teatro. Muchísimas gracias, Amica. Gracias por la atención. Muy interesante toda tu información. Regresamos con el Horizonte Iberoamericano. Un equipo internacional de lingüistas asegura que los idiomas suenan de forma diferente debido a las condiciones climáticas y medioambientales de las zonas donde se hablan, publicó la revista Newsweek. Según el estudio, que fue presentado en el 170 grados, Encuentro de la Sociedad Acústica de Estados Unidos, los idiomas de las poblaciones que viven en regiones con grandes bosques tropicales y clima cálido suelen tener más vocales y sílabas simples, debido a que tanto el aire caliente como la vegetación provocan que la transmisión de los sonidos de frecuencia más alta, los que se crean con las consonantes, resulte más difícil. Del mismo modo, las zonas montañosas también influyen sobre la estructura de la lengua, pues las culturas de esas áreas también hablan con más vocales y sílabas simples. Dos jóvenes estudiantes de diseño industrial en la Universidad de Córdoba, Argentina, diseñaron una lavadora ecológica que funciona sin necesidad de agua. El Nimbus, como se llama su invento, busca resolver los problemas de medioambiente por exceso de agua que utilizan las lavadoras convencionales. La lavadora, creada por Nicolás Araya y Andrés Buxanovich, como parte del proyecto de final de carrera, funciona con dióxido de carbono líquido, mediante un mecanismo en las condiciones de presión y temperatura adecuadas y requiere el uso de detergente reciclable y biodegradable. El ciclo de lavado más largo dura aproximadamente 30 minutos, un tiempo inferior a los 45 minutos que necesita como mínimo el lavado tradicional. Al finalizar, la ropa podrá recuperarse a través de un sistema de filtros y las prendas quedan completamente secas. El muralismo debe ser para el pueblo, para la comunidad, precisamente para transmitir y difundir nuestra identidad. Porque el muralismo debe ser a la vista de todos, no debe estar encerrado. Este es el pueblo de Santa Cruz Acalpizca, en Xochimilco. Ahorita estamos haciendo un mural aquí sobre la Avenida México, en la Primaria Cualama, en la parte exterior. Para realizar este mural, y llegar aquí a todo de Santa Cruz Acalpizca, hubo una persona que me invitó. Yo aquí vine a hacer una exposición de Día de Cuentos, y yo conocí a Alfredo Ortega Metiades, que él fue el de la iniciativa, de plasmar un mural en su pueblo que hablara sobre la grandeza de la historia. El proyecto del mural surge de la siguiente forma. Yo llevo 15 años defendiendo una zona arqueológica que tenemos aquí, y unas muchachas que estudian patrimonio se acercaron también con nosotros para hacer un estudio acerca de por qué la zona arqueológica estaba abandonada. Y ellas concluyeron que el 5% de la población, que aquí en el pueblo somos alrededor de 22 mil personas, conocen la zona arqueológica. Eso nos preocupó mucho, y entonces de ahí hicimos un estudio junto con Edgar, para ver qué es lo que íbamos a plasmar en este muro. Este mural habla sobre la llegada de la cultura xochimilca a la Cuenca Azul. Es cuando los primeros habitantes empiezan a permear todo lo que es la cuenca, y se empiezan a asentar hasta que, bueno, hasta que llegan la cultura xochimilca. Y después, en la otra etapa del mural, se va a hablar sobre las tradiciones y costumbres del pueblo de Santa Cruz Acalpizca, precisamente. En eso consiste el mural Códice Acalpizca. Entonces concluimos que debíamos de plasmar el origen, la historia y las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, ya que eso nos da una identidad, y es lo que se está perdiendo aquí, en Santa Cruz Acalpizca, y en los pueblos originarios de la región sur del Distrito Federal. Al inicio la gente se resistía, porque decía que era una inversión, pues que no iba a surtir ningún fruto, ¿no? Hubo mucha resistencia ante este proyecto, pero fuimos convenciendo a la gente, y la gente con mucho gusto ha tomado este proyecto, y hoy, en la actualidad, no es mucha la gente que ha apoyado, pero con mucho gusto está apoyando este proyecto, porque de alguna manera se ven reflejados, nos vemos reflejados toda la comunidad en esto. Y que es parte de nuestra historia, y que lo traemos muy dentro, ¿no? Y que no lo vemos, pero sí lo sentimos. Entonces se decidió trabajar con la comunidad para hacer este mural. Por eso se le llamó muralismo comunitario. Entonces la gente aporta, hay una alcancía y un letrero donde la gente aporta. Entonces así pasa la gente, me trae un botecito de pintura, me deja un poco de dinero para comer, o para los pasajes. Y es así como se ha ido construyendo, con la ayuda de la comunidad, la misma comunidad lo respeta, ya lo ve como suyo. Si tú ves, pues no está grafiteado. Y pues bueno, el pueblo se ha apropiado de su muro, de su historia, y aparte, pues le ha costado. Entonces nosotros como originarios de este pueblo, pues estamos interesados en eso, en rescatar nuestra cultura y nuestras tradiciones para que no se pierdan y transmitirlas a nuestras generaciones. Y por medio de este mural, pues queda plasmada nuestra historia, ¿no? Entonces es bueno que tengan esto para que los niños se den cuenta de cuál es nuestro origen, cómo es nuestra cultura y cómo llegó a este espacio la cultura xochimilca, la tenemos xochimilca. El mural, mira, el mural es como que el... nada más es el pretexto. Porque realmente lo que se teje alrededor del mural son cosas mucho más profundas que tienen que hablar precisamente con la identidad de la comunidad. Entonces nosotros estamos tratando sí un tema que es de ellos, además que además hasta desconocen, porque mucha gente de aquí pues no sabe ni de dónde vienen ni quiénes son, ¿no? Entonces es bien importante hacer este tipo de proyectos, sobre todo en la calle, porque va a llegar a todos, llega a miles de personas. Estamos en una etapa o en un tiempo donde los medios de comunicación han sido tan acelerados, tan mal dirigidos, que se necesita este tipo de proyectos en las calles. porque yo siento que cuando llegamos a entender que mediante el muralismo podemos hacer grandes cosas, yo sé, se modifica algo en serio en el pueblo, en la comunidad, donde se hace eso. Necesitamos más unificación, que nos unamos como pueblo, porque tenemos una identidad, una identidad que no la tiene cualquiera, tenemos una cultura propia, tenemos un centro ceremonial, Cualama, que es único en el Valle de México y que no le damos la importancia, hay que documentarnos más, o de hecho nosotros estamos documentando a la gente con los eventos culturales que hacemos, para que vean la importancia que tiene nuestro pueblo como un pueblo originario y como un asentamiento prehispánico muy importante del Valle de México. Unir, yo siempre he hablado de unir, porque siempre nos dividen cuestiones políticas, cuestiones religiosas, cuestiones de ideas, pero aquí lo que se trata es de unir, es unificación. Mis manos sirven simplemente como los transmisores del inconsciente social, no soy el artista o el yo, porque este muro se ha estado construyendo con mucha gente, con algunos grupos que han estado, se han desvanecido, otros han llegado, pero así es, pues aquí no hay ninguna permanencia, porque la historia así se construye, con diferentes actores, y es lo que a veces no entendemos, porque queremos ser protagonistas, siempre de una historia, en vez de ser parte, ser actores de esa historia, y abonar nuestro granito de arena. Hemos llegado al final de una emisión más de Horizonte Iberoamericano, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, espero que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla, o que nos escriban al correo horizonteiberamericano arroba ilse.edu.mx todas sus opiniones son muy importantes para nosotros, esperando que nos acompañen en nuestra siguiente emisión, se despide de ustedes Raúl Torres. Hasta la próxima. ¡Gracias!